del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar un punto de acuerdo relativo a la generación de electricidad en Baja California Sur y la calidad del aire en La Paz. Adelante, senador. Muchas gracias, presidenta. Bueno, como todos ustedes saben, Baja California Sur es una entidad con abundantes recursos naturales y energéticos, particularmente por lo que se refiere a energías renovables, cuya conservación es necesaria, es importante, es vital para el desarrollo local y nacional. Con respecto, sin embargo, con respecto a la dotación de recursos energéticos, Baja California Sur es conocido que es una entidad que no cuenta o no es un estado productor de recursos petrolíferos y por su ubicación geográfica se encuentra aislado del sistema eléctrico nacional. Una situación que se ha querido resolver o que se ha querido solucionar, pero al día de hoy el estado de Baja California Sur sigue aislado del sistema eléctrico nacional. La mayor parte de la electricidad generada en esa entidad se genera con plantas locales de la Comisión Federal de Electricidad que funcionan a partir de combustibles fósiles, principalmente combustibles fósiles importados, que tiene como principal consecuencia el elevado costo de la producción de la energía eléctrica en esa entidad y, desde luego, también los elevados costos ambientales. La electrificación de Baja California Sur se compone de dos sistemas que operan en forma aislada, que suman mil 20 megawatts instalados, de los cuales lamentablemente solamente el 4.1 por ciento corresponde a la participación de las energías limpias. Como ya señalaba yo al principio, Baja California Sur, si bien no cuenta con dotación de recursos petrolíferos, sí es un estado que es conocido por sus abundantes recursos renovables, particularmente por lo que se refiere a la radiación solar, que tiene potencial, se ha identificado que tiene un potencial para cubrir por lo menos un tercio de la capacidad instalada de generación de la energía eléctrica en esa entidad. A pesar de este potencial, hemos visto con preocupación que el programa de desarrollo del sistema eléctrico nacional, PRODECEN, ha disminuido sin justificación la capacidad de energía solar para Baja California Sur para los próximos años. Esta situación o este panorama, esta perspectiva genera dudas con respecto a la seguridad energética de la entidad, por un lado, y al aprovechamiento sustentable de los recursos renovables a los que me refería. Al mismo tiempo, o desde hace dos décadas, hemos visto que la calidad del aire, particularmente en la zona de La Paz, se ha venido deteriorando de manera sistemática, se ha visto mermada de manera importante y ello principalmente como consecuencia de esta operación de las plantas generadas de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, a partir que funcionan o que operan principalmente con combustible y con diésel. Particularmente, en el caso del combustible, se ha identificado que operan con combustible de no muy buena calidad o de baja calidad. Entonces, esta circunstancia lo que ha generado es que la calidad del aire, como yo lo decía hace un momento, en la zona de La Paz se haya venido deteriorando en las últimas dos décadas. El problema de esto es que California Sur es un estado que, como ustedes saben, vive de manera preponderante de la actividad turística, es una de las principales actividades que generan una derrama económica importante para esa entidad y el problema que genera la contaminación atmosférica o la contaminación atmosférica a la que me he referido, pues genera o representa un riesgo para que esta actividad turística siga siendo una fuente importante de recursos para Baja California Sur. Ahora, aunque actualmente se cuenta con la Estrategia Nacional de Calidad del Aire, el PROAIRE estatal y 13 normas oficiales mexicanas en materia de contaminantes atmosféricos, estos instrumentos no atienden adecuadamente la problemática a la que me he referido y, por lo tanto, el punto de acuerdo que estamos presentando, que estamos poniendo a su consideración, contiene una serie de medidas que estamos proponiendo. La primera de ellas es clasificar a La Paz como zona crítica de calidad del aire, en calidad del aire e instalar una estación de medición y monitoreo de contaminantes atmosféricos. Número dos, desarrollar una norma oficial mexicana que regule las emisiones atmosféricas de la generación eléctrica con tecnología térmica convencional. Número tres, sustituir el actual combustóleo de alto contenido de azufre por otro energético más limpio. Cuatro, generalizar el uso de aditivos en las plantas de combustóleo y termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Cinco, impulsar una mayor penetración de la energía solar fotovoltaica eólica y eólica en Baja California Sur con mecanismos de almacenamiento. Seis, explorar alternativas de generación limpia de pequeña escala en la entidad. Tenemos certeza, estamos convencidos de que con estas medidas se puede contribuir de manera sustantiva a la seguridad energética de Baja California Sur y también para la conservación de los recursos naturales y energéticos, principalmente los renovables o el aprovechamiento de los recursos renovables en esa entidad. Por lo tanto, concretamente este es el contenido del punto de acuerdo que hemos puesto a su consideración y que les pedimos que puedan acompañar cuando se ha discutido en las comisiones correspondientes. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Juan Gerardo Flores Ramírez. Turnese a la tercera comisión.